Hoy tenemos un protector entre la parte trasera La membrana es parecida al hidrogel Es tipo fibra de carbono Para la protección de la parte de atrás del celular Este viene con un relieve Para el que no desea utilizar case O que desea proteger mejor la tapa Entonces estos puntos hacen que sea fácil de herirse Y no resbale Vamos a hacer la instalación Recuerden que pueden llegarle así con el corte O puede llegarle ya sin la parte de la membrana completa Entonces aquí lo vamos a utilizar con la parte completa Como lo vamos a retirar Lo pueden hacer en la parte de atrás Teniendo mucho cuidado Que no vayan a retirar la parte que tiene el pegante Que es esta parte de acá Entonces la instalación es muy sencilla Bueno aquí quedó este punto Este punto es mejor retirarlo Para que no genere inconvenientes en el momento de la instalación Entonces lo colocan Recuerden verificar la parte derecha Y que esté completamente limpio La parte trasera Aquí ya tiene algunas manchas Este celular Pero con este protector Lo vamos a disimular bastante Y va a quedar protegida la tapa De rayones de uso diario mejor dicho Entonces vamos a proceder a colocarla Entonces La sobreponemos Voy a secar un poco más la cámara La sobreponemos Deben verificar que quede exacto Y que no vaya a naquear por fuera Nada de los bordes Entonces Lo estamos colocando Igual el tema El tipo de burbujas Deben tratar de retirarlas Acá de pronto nos queda un poco más En la parte de arriba Entonces vamos a bajarlo Un poco más de protector No importa Porque no hemos retirado Ningún pegante En el momento Aquí ya lo tenemos ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos Ya lo hemos sobrepuesto Y recuerden que ya Lo vamos a colocar con el pegante ¿Qué es lo que deben hacer? Entonces vamos a zafar Esta parte de acá La parte de arriba Vamos a colocar primero En este caso Él viene con tres capas Con la ayuda de Un trapito Y una regla Lo pueden hacer No necesitan Realmente la parte Como tal Lo único que tienen que hacer Es que este se despegue Y que quede en la línea Acá como lo pueden observar Él tiene acá Acá en esta parte Retira completamente Y empieza a generar el plástico Entonces ¿Qué vamos a hacer? Entonces recuerden Con el trapo completamente limpio Lo colocan así Y con la regla Les queda mucho más sencillo Esparcir Él ya empieza A instalarse Sencillamente solo Van corriendo con mucho cuidado Para que no genere Ningún tipo de rayón Entonces continuamos Acá en la parte de las pestañas Ya debemos Empezar a hacerlo Únicamente Con el trapito Y esparcir Con una presión leve Para que no nos vaya a quedar Ningún tipo de burbujas Esta parte de arriba Ya está pegada Esto lo vamos a hacer Lo hacemos con las reglas Para no generar Ningún tipo de rayón En nuestro Protector Tratamos de retirar Las máximas burbujas Recuerden que Falta una capa Por retirar Entonces Aquí ya se puede hacer Algo de presión Pero pues La instalación Es importante No dejarla con burbujas Para que quede Perfectamente Vamos a hacerlo En la parte de abajo Hacemos lo mismo Verificamos que no Que levantemos Completamente Nuestro hidrogel Y empezamos a colocarlo Vamos a hacer Exactamente igual Que salga el Plástico O la capa De la parte de abajo Y lo vamos a empezar A esparcir Con una leve presión Sostenemos el celular Para que no nos corra Y ya Quedan retirados Los dos Plásticos Ya es solo Retirar Algunas burbujas Lo pueden hacer Con el trapo Y con presión Que puedan quedar Con una leve presión No van a De pronto A estropear La tapa Recuerden que Estas tapas Son de vidrio Algunas tapas Vienen de vidrio Entonces no les puede Hacer mucha presión Y así va quedando Y así va quedando Nuestro protector Van retirando Hacia los lados Las burbujas Van retirándolas Hacia los lados Con la parte Que queda dividida Recuerden Hacerlo con el trapito No con la uña Para no generarle Ningún tipo de daño A nuestro protector De tipo fibra de carbono Aquí ya pueden ver Que está quedando Espectacular Estas burbujas Ya que se alcanzan A ver Ahorita Realmente Desaparecen Entonces realmente Está quedando Con una apariencia Realmente Premium Nuestro protector Entonces Entre más se aseguren Que no tenga burbujas Va a quedar Mucho mejor La instalación Recuerden que Falta la capa Falta una capa Vamos a proceder A quitar la capa Ya La capa Que nos falta Recuerden Hacerlo siempre Con un trapito No hacerle Ningún presión Con ninguna parte dura Y aquí lo retiran Con la uña La capa Que nos hace falta Pemeamos No tenemos Esta tercera capa No es tipo hidrogel Tiene solo Tres capas La que se retira La que se retira La que se retira Que sería esta La segunda Que sería Lo que retiramos Y quedaría Solo La parte Que es tipo fibra Carbono Entonces Aquí ya Solo es Terminar De retirar Burbujas Y ya nos quedaría Nuestro protector De tapa Realmente instalado Que le da Una apariencia Bastante premium Al celular Entonces recuerden Que somos Arroba Cacharrería 2020 Por favor Suscribirse Al canal Y Si necesitan Nuestro sitio www.cacharrería 2020 .co Realmente Queda Una apariencia Bastante premium Y protege Contra rayaduras Y Realmente No es sencillo Que se despegue Entonces Va a durar Bastante Y va a proteger Nuestra tapa Y nuestro celular Va a quedar Siempre como Nuevo Bienvenido Bienvenido